Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Chicos de la Ruta. Somos Mari y Guille y en el capítulo anterior les mostrábamos nuestro recorrido por los pueblos maravillosos de Villa de Leyva y Barichara. Pero en este lugar también íbamos a reflexionar acerca de una decisión que iba a cambiar el rumbo de nuestro viaje. Es momento de continuar camino, es momento de retomar la ruta y de escribir la historia. Amigos, buen día y a pesar de este sol radiante que ven entrando por el parabrisas, es muy temprano a la mañana. Guille ya les anticipó que Barichara nos había hecho cambiar, mejor dicho, definir el rumbo de nuestro vecino. Y bueno, esa decisión que tomamos igualmente nos acerca para el lado de Cartagena. Y de Barichara a Cartagena hay varios kilómetros, así que por eso agarramos la ruta bien temprano para que no nos agarre el calor. Y seguramente vamos a hacer algunas paradas intermedias. Tenemos ganas de visitar un lugar que nos han recomendado que llamamos Box para navegar por el río Magdalena. Así que bueno, veremos a ver si tenemos la suerte de poder parar ahí, de poder coordinar la visita al río. Pero bueno amigos, acá estamos, muy movilizados, con muchas sensaciones encontradas. Pero Cartagena... Pero por lo menos con un salto. Cartagena, allá vamos. Breve parada porque la verdad la vista en este lugar lo ameritaba. Estamos en el Cañón del Chicamocha. La verdad es que el paisaje es alucinante. La ruta se puso bien panorámica. Miren lo que es la vista que tenemos desde acá. ¿Qué te parece la vista del Chicamocha? Impresionante. Chicamocha. La verdad. Es muy bonita ver las montañas así. Aparte ahí va un río pero está medio seco ahora. Sí, está medio seco, pero es impresionante. Allá abajo se ve un pueblito. Allá abajo. Estaría lindo meterse por ahí. Parece que las montañas no terminarán nunca en el horizonte. Cada vez que el GPS nos marca para 300 kilómetros 8 horas decimos no, bueno. Va a ser una exageración. Ahora entendemos por qué. En subida y adelante nuestro tenemos, adelante o bastante más adelante, por eso se está haciendo esta fila, hay una grúa que está remolcando un colectivo, después un camión de carga larguísimo y atrás de ese camión otro camión. O sea que vamos todos a 15 kilómetros por hora subiendo la montaña. Dios, o sea, no avanzamos nunca más. No, mira, aparte curva, contracurva, imposible pasarlos. Bueno, son esas rutas para tomarse con calma y encima no tenemos mate. Faltarían unos mates. Nuestros amigos de Gemari nos acompañaron a las que hace muy poquito con la yerba que nos habíamos llevado desde Argentina. Pero bueno, todo se termina, la yerba también, somos altos tomadores de mate. Hemos conseguido algunos paquetitos en Medellín, pero bueno, ya si vieron el reel de Instagram que subimos, vieron el precio. Estaba a 10 dólares el medio kilo de yerba y ya se nos terminó amigos. Así que estamos a meta café. Estamos con abstinencia. Lo que milagrosamente nos sigue durando desde que salimos de Argentina son las piedras sanitarias gatos. Los millos siguen teniendo piedras sanitarias de la mejor calidad. Tapamos de los dolores acá arriba y la verdad que no sé, yo no lo puedo creer que todavía siguen durando. Así que si nos están viendo los amigos de gatos, piedras sanitarias, este beso para ustedes porque nos siguen acompañando todavía acá en Colombia. Y ya que estamos en la cortina comercial, les recuerdo que pueden utilizar el código LOS CHICOS DE LA RUTA EN LA CONTRATACIÓN DE SU SEGURO DE VIAJERO CON ASIS 365. Ustedes tienen un 5% de descuento, nosotros recibimos una comisión y todos somos felices. Vieron que vamos en este atasco de ahí adelante va un camión ahora. Pero es increíble como lo impaciente que somos como conductores en general. Sobre todo que es fin de semana largo también, entonces hay mucha gente hoy en las rutas. Porque mirá el camión, mirá. Mirá lo pasé. Ay, se mandó, se mandó, mirá. No, no, es terrible. Los colectivos son terribles y los autos también porque realmente... En todos lados ves cartelitos de alto índice de accidentabilidad, ves atlantencias, ves el cartel de no adelantarse. Bueno, nada, hay un montón de alertas, pero sin embargo... Se entiende que tienen que pasar porque si no, no podés ir atrás del auto tanto tiempo. Porque encima, como estás en una zona de montaña, todo el tiempo es curva contra curva, línea amarilla. Pero hay momentos y momentos para hacer la maniobra. Esto que hizo el colectivo o lo que venían haciendo los autos antes, por eso pusimos a filmar. Porque demasiado imprudente pensar que vas con la familia a tratar de pasar un fin de semana, ¿no? A ver, relajados en algún lugar. Y estamos cruzando por la ciudad de Bucaramanga. Es una gran ciudad, como podrán ver. Es la capital del departamento de Santander. Y según leímos, porque no la vamos a recorrer en esta oportunidad, es muy conocida por la gran cantidad de parques que tienen. Así que bien por Bucaramanga porque tienen muchos pulmones de ahí. Saludos a los amigos de Bucaramanga que nos encontramos en Santorini. Ese encuentro que decía Guille con unos seguidores que nos encontramos en Santorini pareció casual, pareció un encuentro más de esos que tenemos con mucha gente que nos ve. Y sin embargo, fue muy importante porque en la charla con ellos, uno de ellos era camionero y nos alentó a hacer el camino hacia los bosques de Pandora, o sea, el peñón. Así que realmente, si no vieron ese episodio, tenemos dos grandes episodios. Nuestra visita al Peñón, Santander, bosques de Pandora. No se lo pierdan porque es de lo más lindo que hemos conocido durante todo este viaje. Así que bueno, ¿vieron? A veces las conversaciones parecen trascendentales, pero sin embargo... Intrascendentales. Intrascendentales y sin embargo te pueden cambiar el rumbo. Río de tránsito, por Dios. Esto es un matete. Todos quieren cruzar al mismo tiempo, todos. Unos que van, otros que vienen. Ay, Dios santo. Bueno, el tránsito en Latinoamérica, amigos, a tenerle paciencia. Bueno, y veníamos avanzando varios kilómetros ya desde que salimos de Bucaramanga, pero se nos prendió una luz en el tablero de la camioneta, varias luces. El filtro de combustible, la pastilla de frenos, el ABS. El control de tracción. El control de tracción. Nos llamó un poco la atención, así que bueno, paramos un toquecito. A ver si arrancándola de nuevo, algo de nuevo del arbolito se apaga. Guille me mata que busca en el manual y siempre el manual dice falla en el ABS, deténgase y vaya a un centro Mercedes lo antes posible. Y uno está en el medio de la nada, ¿no? Seguimos avanzando a pesar de que las luces no se apagan, pero bueno, tampoco tenemos una alternativa porque no hay lugares por acá para realizar. El manual decía algo. Al service. Al service. Típico del manual de Mercedes. Son las 3 menos cuarto de la tarde acá en la ruta 45. Gracias, muchas gracias. Llevamos varias horas ya circulando la ruta, salimos 7 y media de la mañana. Bueno, las luces que no se apagan del tablero, el calor que no da tregua. Pero acá seguimos metiéndole, amigos, metiéndole kilómetros para seguir avanzando y llegar a Moonpox. A ver si hoy finalmente nos quedan todavía 250 kilómetros. No creo que llegamos. No creo que llegamos. Encima ahora nos tocó un pare y siga, va, pare, no siga, de varios minutos. Así que cada vez estamos menos convencidos, gente, de que vamos a llegar a Moonpox. El único tema que tenemos es que nos habían advertido otros viajeros colombianos que no paremos en un punto intermedio que hay entre acá y Moonpox porque lo consideraban peligroso. Y justo es el punto en donde llegaríamos con luz de día. Así que bueno, la gran disyuntiva del viajero en ruta, dónde parar a hacer noche cuando no hay demasiado a dónde ir. Estos dos, que pare, siga o lo que sea, descansan. Parada, obligada. Ya todos queríamos parar, pero los gatos no aguantaban más. Empezaban, miau, 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 miau. O sea, los gatos no saben hablar, pero les juro que se hacen entender cuando quieren parar, quieren tomarse un recreo del movimiento de la camioneta. Queríamos parar un poco más adelante, así que ya pasábamos la noche, pero a ver si íbamos a quedarnos acá. ¿Nos vamos a quedar acá? Queda de hablar con el de la estación de servicio a ver qué es. Y te cuelga. Bueno, ¿qué hora es? A ver. Son las cuatro y media, es temprano, pero nos quedan 160 kilómetros todavía para el destino y marca tres horas el 7S. O sea que debe haber algún lugarcito que se complica. A Gris le pusimos un bebedero con agua de hielo. Y está ahí tomando y tomando y tomando. Muy bien, Gris. Hay que hidratarse. Muy bien. ¡Pelú! Dale Pelu, tomá agua. No seas rebelde Pelusa. Dale, está fría. Está helada el agua, dale. Tomá. Tomá, mirá. Está fría. Está helada mi amor, está riquísima. Tomá. Qué difícil que veces los gatos tomen agua, ¿eh? Pueden estar muriendo de sed, pero son medios panchos para tomar agua. Y finalmente nos pegamos un bañito, nos refrescamos y decidimos que vamos a hacer noche acá. Ahí está la camión con el capó levantado para ver si se enfría un poco. Un poco porque la verdad es que con el calor que pasamos en la ruta, también la camioneta levantó bastante temperatura. Así que, bueno, era hora de que todos descansemos. Mañana será otro día. Nos vamos a levantar bien temprano para retomar ruta. Nos quedan 160 kilómetros hasta Mompox. Así que, bueno, ese va a ser nuestro próximo destino previo a Cartagena. Amigos, nos vamos a descansar. Buenos días, amigos. Son las seis y cuarto de la mañana. Estas caritas de dormidos tienen que ver con eso. Pasamos una buena noche. A pesar del calor, no se dan una idea de la humedad. O sea, es como una cosa que uno nunca termina de enfriarse. Se baña y sigue igualmente húmedo, mojado, caluriento. Así que, bueno, amigos, basta de quejas. Vamos a arrancar la ruta. Mompox, allá vamos. Por suerte la ruta está siendo muy agradable, salvo cuando nos mete así en algunos lugares muy chiquitos, barrios o ciudades pequeñas. Porque la ruta principal está cortada. La ruta principal está cortada. La verdad que está muy tranquila, bastante fresca, por suerte. Y el paisaje es muy agradable porque, como ven en el mapa, hay mucha formación de agua que calculamos que tiene que ver con el río Magdalena. Que hace que toda la zona sea como una especie de manglar gigante. Así que, bueno, vamos a seguir disfrutando de esta ruta que nos quedan 60 kilómetros. Ahora entendemos por qué para 60 kilómetros te marca una hora y media, ¿no? Bueno, no hay piquete. Tengo que tener las vacas y el peaje más adelante. Piquete de vaca. Se armó el piquete de vacas. A ver, me deja pasar. Gracias. Perdón, señora. Me deja pasar. Gracias. Me imaginaba distinto, ¿no? Ay, un de uno. Me lo imaginaba un estilo barichara. Barichara y un solo. Barichara quedará por siempre en nuestro corazón. Qué bajito están los cables. ¿Y cuánta moto? ¿Cuánta moto? Se nota que están arreglando las calles. ¿Qué? Esa es la plaza, amor. ¿Y esa es? Se dijo una plaza. Esa es la plaza, amor. Estamos un poco desconcertados con Mompox porque esperábamos como un pueblito pintoresco, de acuerdo a las imágenes que habíamos visto por internet. Pero no encontramos lugar para estacionar, no terminamos de entender dónde está el casco histórico. Vamos a preguntar a la policía a ver si nos da alguna idea de dónde está. A veces pasa esto, que uno llega a un lugar y está desconcertado. Es que ni siquiera veo la foto esta, a ver si es esa iglesia la que... ¿Estaremos en otro lugar, Guille? ¿Habrá otro Mompox? ¿Habrá un Mompox 2? Veo el micrófono. Vuelo. Esa no es la iglesia de Mompox. No estamos en el lugar correcto. No sé, pero no es la iglesia que figura en la foto de Mompox. A ver, mirá. Es una iglesia que es color así rojiza y esta es amarilla. Sí, pero hay otra. Hay una amarilla también. Ah, bueno, esta es la amarilla. Acá tenemos la feria, la feria de la comida. Esta es una iglesia que no entiendo bien dónde nos podemos llegar a poner. Parte, amigos, de la vanlife tiene que ver con las discusiones de quedarse o no en un lugar y de si el lugar... No, pero más que discusiones es como pensar, porque la verdad es que de acá de Mompox teníamos pensado hacer noche acá, recorrerlo y después de acá irnos para Cartagena. No teníamos como un punto medio. Pero no sé si ya se pudo ver algo, pero no es un lugar donde nosotros podamos quedarnos, por lo menos por la camioneta, está todo en construcción, las calles, está buenísimo, va a quedar buenísimo dentro de un tiempo, pero ahora no tenemos manera de avanzar nosotros en la calle. Sí, nos da mucha pena porque, bueno, este era otro pueblo patrimonio de la humanidad que queríamos recorrer. Nos habían dicho que el atardecer en el río Magdalena era soñado, vimos imágenes súper lindas, pero bueno, no está dado el momento. O sea, como dijo Guille, quizás más adelante cuando lo terminen de refaccionar y arreglar sea mejor, pero ahora no tenemos. Bueno, entonces, dicho esto, nos vamos, no sé a dónde, pero seguimos viaje porque además son las 10 de la mañana. Nos quedamos sin destino. Hace muchísimo calor y tenía que tengamos que buscar 200 hasta Cartagena. 274 hasta Cartagena, pero hay un pequeño problema. Tenemos muy poco efectivo para los peajes que se nos puedan presentar y eso sí es un problema. Por suerte hemos podido conseguir una zapatería que era oficiada de casa de cambio, así que por suerte nos vamos con la tranquilidad de poder tener dinero para pagar los peajes que también habíamos escuchado que de acá para allá son bastante caros, así que no nos podíamos ir sin efectivo. Se nos hizo el mediodía, hicimos una paradita para comer algo, descansar. Por suerte no está el sol pleno, ahí está bastante nubladito, así que acá encontramos una sombra. Acá nos vamos a quedar un ratito y ya estamos a solo 100 kilómetros de volver a meternos en el mar. Este me parece que es atlántico, si no recuerdo mal. Como saben no tenemos termómetro, pero deben estar haciendo unos muchos grados de calor, arriba de los 35 grados de calor y aprovechamos la parada para darnos una ducha. La Real Van Life, gente, me tuve que bañar para sacarme un poco el calor que tenía. Un poco, porque ahora salís y ya está otra vez. Y en una de las tantas conversaciones que tenemos con Guille arriba de la camioneta, le digo, che, ahora Santiago de Tolú, es Coveña. Le digo, ¿qué es madre? ¿Qué es ese? ¿Océano Atlántico, Pacífico? No, para eso, un poquito dije que era Atlántico, pero me equivoqué. Bueno, resulta que me fijé y gente, vamos a llegar con la camioneta nada más y nada menos que al mar Caribe. ¿Quién les iba a decir que nosotros estuvimos acá en esta zona de Cartagena, cerquita, hace cuatro años en nuestra luna de miel? ¿Quién les iba a decir que íbamos a volver a estar por acá cuatro años después en camioneta, gente? Desde Argentina, en camión, en carro casa, como le dicen acá. En carro casa. Bienvenido al mar Caribe. Nos quedó la música de los chicos acá en la puerta. Acá tenemos la música de las gaviotas. Bienvenido al mar Caribe, Guillermo. ¡Vamos al agua! No se dan una idea lo calentita que está el agua. No, pero está real. Está hermosa. Vamos al agua. Está caliente el agua. Y desde que llegamos, que no podemos salir del agua. Vea, vamos a ponernos así, así nos da mejor la luz. Ahora sí se nos ve. Desde que llegamos, no salimos del agua. Veníamos con mucho... Acabamos de tener un accidente. Guille metió el celular al agua. ¿Qué le pasa, señor? Pensé que tenía la cámara en la mano y no, era el celular. Pero se lo di para que lo cuide. No, pero adentro del agua con allí el celular no. ¿Y qué pasó? ¿Está bien? No, no, está bien. Ay, por Dios, te lo pido. Es un toque nada más, pero... ¡Susto! No se te puede ver nada, Guillermo. Estamos diciendo que no podíamos salir del agua hasta que Guille metió mi celular al agua. Salimos al toque del agua. Salimos al toque. Pero bueno, esta visita a la playa no va a durar mucho. Es un chapuzón y mañana ya... Tenemos que hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer. La Van Life en este punto exige muchas tareas. Así que, bueno, amigos, hasta acá llegamos con nuestra visita a Tolú. No van a conocer nada, por lo menos por parte nuestra no van a conocer nada de Tolú. Bueno, pero ¿qué más que miren lo que es la playa? Creo que los americanos estuvieron en Tolú. Pueden ver en los americanos el episodio donde muestran Tolú. Y le tengo preparada una sorpresa a Guille. Le dije, quedate sentadito ahí afuera. Espérame. Y no sabe que tenía guardada un poquito de yerba que me había quedado. Que la guardé para una ocasión especial. Y qué mejor ocasión que esta. Haber llegado al mar Caribe con la camio. Así que lo vamos a festejar con unos matecitos. Más bien a la Argentina. Voy a ir por este lado para que no me vea. A ver, le quiero grabar la cara de sorpresa. ¡Cerrá los ojos! ¿Cerraste los ojos? ¿Eh? ¡Cerrá los ojos! ¡Cerrá los ojos! ¡Abro! Bienvenido al mar Caribe, mi amor. ¡Eh! ¡Matecito! ¡El último mar! No sabías que tenía guardada la yerba. Te guardaste lo último para el último día. ¿Viste? Era un momento especial. Buen día. Bueno, ya vieron cómo dejamos la playa. Se había puesto ATR. Piensen que son las 8 de la mañana apenas. Ustedes vieron la cantidad de gente que se estaba acercando a la playa y la que ya había en la playa. Así que, bueno, sabíamos que nuestra estadía iba a ser cortita. Tenemos muchas cosas que hacer en Cartagena. Así que arrancamos la ruta temprano, amigos. Cartagena, hacia allá vamos. Quiero que digas, ¿cómo has dormido en las playas de Coveñas? Mal. Pero porque no se puede dormir. ¡Alta farra! ¡Alta farra! Aparte, gente, era muy gracioso porque nos íbamos corriendo de lugar en lugar para ver si en algún sitio zafábamos de la farra. Sí, pero nos íbamos corriendo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Nos íbamos corriendo. Así que, si tenemos caras de dormidos, sepan entender que es por eso. Llegamos a Cartagena. Llegamos a esta gran ciudad en donde van a pasar cosas decisivas en la vida de los chicos de la ruta. Quédense atentos porque se vienen muchas novedades. Adiós, amigos.